Tengo una nena bien maltría, que le gusta, se lo come y todo el día Agua, agua, malpania, borracha con la sangre hecha, casi sangría Este reggae que te escucha, trap, o le asúdale el tonto, no es de Utah Ya, a ver después tu cruca pa' cuando entra el globo lleno Me meto al ritmo así, yo voy a la niebla el traficante de ecstasis Soy el mismo Javier Alexis, con mi malla atrás gritándome Hércules, Hércules Es la I llega, A, V, I, A, H que la monta Cuando sube, trafico estilo con mi cara monta, como un globo su cara corta Es la I llega, A, V, I, A, H que la monta Cuando sube, es llavia, reconoce el alias En el texaco, cabecea el chamaco, no es ni caco Mientras compre el tabaco, pues se saco Que saco, de donde daco, no controla los precios Las nenas en el carro esperan, bailotean, mientras estos rapean Sean, convertido en fiera, panicera, liberando bellaquera Con el sol, run pa' fuera Es la I llega, A, V, I, A, H que la monta Cuando sube, trafico estilo con mi cara monta, como un globo su cara corta Es la I llega, A, V, I, A, H que la monta Cuando sube, es llavia, reconoce el alias Es la I llega, A, V, I, A, H que la monta Cuando sube Ya se sabe, ya voy ya Grisos, el que lo sigue partiendo, papi No vamos a poder hacer una canción en diez años No vamos a poder hacer una canción en diez años